Trabajamos pa' los lujos merecidos Ha sido muy largo y muy duro el camino Pero siempre me la navego aquí al tiro Positivo, activo, el negocio dominó Siempre firmí con la fe, voy por delante Diez años en la federal detenido Y a causa de eso soy más precavido Ya nada me cuentan, todo lo he vivido Para mandar los fretes yo soy el bueno Lo de la logística ya lo sabemos Mandar calesito en eso nos movemos Eso ve mi clave, varios ya lo saben Y con las plumitas ando arremangando Esto sí se me está dando Y hasta Los Ángeles, California, compa Noé Así es una herencia de grandes De Los Ángeles a Austin me la rolo Conmigo ande el Dani, es raro que ande solo Hay por la 512 allá nos mira Nos la navegamos de abajo para arriba Nuestra ruta de trabajo es efectiva Los rostros tapados, vida precavida Ahorita que andamos, soy en la movida Rorros manejando, el lauro circulando Iniciales de sube son las que porto El cuando conmigo aquí lo traigo en corto Es muy eficiente y siempre anda al pendiente A las que se andamos, parejo jalamos Lo que ocupen saben que estoy a la orden Voy a seguir trabajando